hola pequeños creepers que tal están aquí de matrón y estamos en un nuevo vídeo de minecraft en la serie de la casa del zombi en la 18 w 47 b además estamos he dicho que estamos en el episodio 11 bueno da igual que venimos de un directo muy largo de 5 horas y 10 minutos que no está nada mal y bueno vamos a empezar a jugar que hay de novedades bueno saben que juegue con mi amigo y bueno al capullo sólo se le ocurrió hoy dejar esto viva el pan dinero el panazo viva el pan quiero money viva el pan dame dinero viva el pan bueno no te voy a dar dinero porque no vamos a quitar todos estos sucios carteles a los que les voy a sacar utilidad por supuestísimo y bueno te estoy utilizando básicamente este las versiones del juego porque están metiendo cosas muy útiles y que creo que pueden hacer la serie bastante divertida como por ejemplo el tema de las patrullas las raids y como no ha generado mapa pues estaría bien tenerlos no van a mejorar el tema de las villas así que está muy muy guay bueno aquí estamos con las cosas que teníamos por conseguir vale de hecho en este episodio voy a mirar un ratito y tenía pensado hacer directo en el día de hoy pero como no estoy subiendo vídeos casi pues casi que prefería hacer esto vale más a ver o más tengo un montón de cositas por aquí debería empezar a a guardarlo todo no pero bueno de igual vamos a dejar esto por aquí y vamos a comentar un poquito lo que hice en el directo aunque si quieren verlo realmente lo que tienen que hacer es ir a ver el directo repartirse las horas una horita todos los días o media hora todos los días y bueno que se lo ven vale que estuvo bien porque traje a un amigo y jugamos los dos juntos de hecho eso lo hizo él y era un modo spawner que funcionaba en la versión no sé cuál pero funcionaba ahora no funciona porque lo que usaba era la oscuridad y corrientes para que cayesen los mobs no ha funcionado así que ustedes ya me dirán qué hacemos con esto porque puede servir como punto de referencia pero también puede servir como nada así que si quieren hacer algo especial con esto simplemente dejémelo en los comentarios recuerden que también en el episodio bueno el episodio en el directo cogí dos caballos y tres llamas alpacas como quieran llamarlo y mate vacas también mate montones y también me mataron en el directo pero bueno cuando inicias minecraft en un servidor cuenta como que eres otro jugador y fueron aquel al que mataron y no a éste éste se quedó aquí y plantado y ya está o algo así paso pero bueno las cosas la cosa es que tengo todo lo que había hecho durante el episodio que no está nada malo ya que estoy bastante contento hay una novedad que quiero comentar y es que como ya saben cuando hacía las trampas de mobs caían los bichos cuando caían es decir cuando los atrapaba desaparecían y había planteado el tema de coger ir apuntando los mobs vale se había olvidado de que existían los name tags los name tags básicamente sirven para hacer a cualquier animal bueno o malo tuyo y que no desaparezca aparte de ponerle un nombre bastante chulo yo pensé en que los nombres de los animales podíamos ponérselos en plan chicos un creeper podríamos ponerle el nombre de un suscriptor vale así que en estos comentarios de hoy todo el que comente va a tener su propio bueno de todos los comentarios de hoy el que comente pues el primer bicho que atrape pues tendrá su nombre es decir en el próximo episodio capturaré un bicho intentaré capturarlo y tendrá el nombre de él alguien que comenté hoy será completamente aleatorio vale no haré un sorteo yo mismo y lo presentaré lo diré por twitter así que si no me siguen en twitter y ya está en instagram también pueden seguir bueno también hice el nether mate a 2 gas que no estaba mal pero bueno que me falta mucha equipación y creo que lo que voy a hacer es ir a equiparme hayamos cogidos diamantes también recuerdo si es que no no los habíamos cogido los dejamos ojo en la mina pero bueno que tengo hierro como para hacerme un par de diamantitos más y recogerlo vale mira tu ruido de receta guay 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 vale vamos a ver no tengo hierro no sé si sam se lo llevó al final creo que no creo que no se llevó el hierro pero cogimos un puñado vamos a ir a minar llevamos cuatro minutos de vida y sólo he hecho una introducción así que grabaremos un poquito más pero vamos a hacernos el pico bajaremos a la mina ya ven que los los pescados y que no se murieron vamos a bajar a la mina vale y vamos a minar de la manera que nos enseñó de mármol y vamos a ver qué tal vale está todo bastante chulo así que bueno vamos a bajar los árboles están funcionando perfectamente se lleva bastante poco la verdad el juego pero bueno me gusta y este pollo distinto no se parecía más distinto la iluminación la han mejorado o sea que chachi está bastante bien y esto bueno da igual vamos a irnos a la mina que realmente lo que nos interesa y por cierto con esto tenía algo que decir pero se me olvidó queríamos un tridente y quiero completar mi armadura vale quiero completar mi fucking armadura y tengo que conseguir el nivel 30 entonces voy a tratar de conseguirlo de alguna manera y eso básicamente ups no he presentado a uno presentado no he saludado a todos 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 aquellos que tienen que ser saludados así que ahora que llegamos aquí debajo los los saludo vale así que uno para empezar quiero darle saludos a game zone a javier gonzález a giovanni vázquez ángel mente a vegetrox gamer a salazar 777 quite like a máximo martínez a panda a el diego a lucas orce a lucas agustín ortiz amad a mejor más mejor man que me ha dejado un comentario muy bueno muy bueno lo voy a leer de hecho porque me ha gustado un montón el comentario de esta persona y me ha dicho acuérdense de él será uno de los mejores youtubers del minecraft en muy poco tiempo yo le contesté ojalá pero no creo eso depende de ustedes gracias y después le me dijo si tienes fe todo será posible te deseo lo mejor y le contesté de mi opinión la fe sólo puede acompañarse de trabajo dura así que es muy difícil pero muchas gracias y él me dijo exacto por eso estamos nosotros acá para acompañarte en este duro y largo camino suerte y le dije que me había motivado sus palabras también darle recuerdos a níquel y a natsu o p vale y a de kakensor que hay un montón y a kim kraft hay montones diamon blue y a witcher fire ahora sí vamos a continuar con el episodio vale me he demorado un poquito así que discúlpenme pero necesitaba saludarlos a todos así que un saludo muy fuerte a todos gracias por todo el apoyo que me estamos que me están dando ya somos ya mil 620 suscriptores que no está nada mal y dentro de muy poquito muy poquito haré directos muy guay con esta serie o con lo que quieran me he dado cuenta también de que no les ha gustado mucho free fire no pasa nada gente no pasa nada es muy normal que no les guste los juegos o que no reciban apoyo simplemente que youtube no está avisando no se preocupen es bastante normal esto dios se escucha muy bajo loco vale vale bueno ahora escucho mejor es muy normal esto de que youtube no avise youtube funciona bastante mal y por eso estoy haciendo publicaciones en youtube para que bueno básicamente me lean ustedes que es importante y ya está vale así que bueno que si le gusta free fire déjenmelo aquí también porque había un juego bastante chachi que vi por ahí muy parecido al pug que es gratuito y me gustaría mostrarlo para que todos pudieran verlo y y no sé jugarlo porque es que es una pasada de juego y creo que puede estar muy bien aquí en el canal pero bueno que depende más de ustedes que de mí porque ustedes saben que a mí todos todos los juegos de este estilo y de de battle royale me encanta vale sé que yo va hablando mucho vamos a ir a mirar un poquito pero me apetecía hablar con ustedes hacía tiempo que no grababa a la casa del zombie bueno el sistema de minado de samuel no dictaba mucho del mío vale tenía sus ligeras diferencias pero no era muy muy distinto vale de primera lo que vamos a hacer es coger todo esto porque lo voy a coger porque el carbón te da te da mucha experiencia y yo necesito experiencia gente necesito experiencia para hacerme un buen pico de fortuna para coger aquellos diamantes del fondo que ahora veremos porque sé que algunos no lo han visto porque cinco horas son un poco complicadas de ver no hay let y la razón no pasa nada lo veremos cogeremos todo lo que podamos intentaremos seguir cogiendo diamante ya saben que necesito completarme la armadura para ir al nether seguro aunque aún así el otro día fui y me cargué dos gas que no está nada mal pero bueno que no tendremos que arriesgarnos de esa manera porque es completamente innecesario así que simplemente nos vamos a acercar por aquí darle muchas las gracias a de mármol por acompañarme en esta increíble aventura lo pasé muy bien con él y bueno vamos a coger y a tapar esto bien perfecto no sé si coger la restos la verdad chicos porque es que bueno a él la voy a coger vale para luego fundirla y todo eso vale vamos a poner esto aquí y vamos a seguir cogiendo esto yo sé que una pesada pesada es coger el carbón pero es que da mucha experiencia bueno mucha experiencia si coges mucho sí y es bastante uy mitos es bastante útil vamos a cogerlo por aquí y ahora vamos a enseñarles los diamantes que creo que si el mapa no se ha guardado mal puede deben estar por allá uy vaya tos lo siento se acaba de escuchar la tos muy de repente les acabo de fundir los oídos lo siento vale vamos a coger esto bien llamó 10 minutos ya no pasa nada no hemos hecho mucho así que grabaré hasta 20 minutos aproximadamente no se preocupen mi gente que esta semana probablemente toque mucho mucho minecraft porque es que hace mucho tiempo que no les subía minecraft y creo que algunos están muy desesperados porque se nota se nota gente bueno el sistema de marmor era básicamente hacer hasta el último bloque y luego pues veíamos si tocaba algo no tocaba tras uno y uno porque así abortamos mejor la zona como pueden ver aquí no hay nada y si hay algo pues se nota porque por ejemplo aquí miramos no vamos a ir para allá verán que por aquí hay diamante creo mira aquí está el diamante bien marcadito y por otra zona de por aquí también habían diamantes que vamos a ver si se ven aquí vale está muy chache que vivían más diamantes así que simplemente lo que vamos a hacer es que mira todavía están los tropes aquí más a quitar esto vale y vamos a hacerlo por los dos lados vale vamos a seguir hasta el fondo vale no puedo seguir más y aquí tampoco entonces venimos por aquí vamos a hacer esto porque así vamos a poner una antorchita y vamos a hacerlo por ambos lados es decir aquí ya está hecho y yo me meto aquí y lo hago hasta allí a ver qué hay sea lo que esto es malo esto es malo esto es malo gente vamos a limpiarlo bien vale no me deja entrar quiero entrar vale bien 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 voy a entrar vale voy a entrar y hay una fucking rabina aquí esto es malo gente esto bueno no es malo vale no es malo pero no es malo pero no nos interesa por ahora aquí una rabina tenemos esto que es una cueva marina porque en un futuro podría interesarnos si quiero poner cueva marina vale lo voy a dejar ahí y voy a pelar esto bueno aquí mejor para pillarme toda la experiencia para cogerla ahora lo tapo gente no se preocupen vale perfecto y vamos a continuar por este camino pum 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 hasta el fondo y pum 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 me acabo de liar otra bueno ya está hay que tener cuidado con eso voy a avanzar un poquillo más porque si no voy a estar pillando por este lado voy a estar pidiendo agua así que simplemente lo haré por el lado de la izquierda vale vale pues vamos allá hasta el fondo pum 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 que mal ha sonado eso es vamos a continuar y ya vemos que hay hierro por aquí entonces nosotros como buenos minadores vamos a coger este hierrito porque no va a venir muy bien por si acaso tengamos que hacer armaduras o cualquier cosita de por ahí no sigamos a coger esto y días más este sistema de minería es muy guay porque no gastas pico haciendo nada así que ya que vamos a coger esto hasta el fondo perfecto y continuamos un poquitín más hacia adelante vale vamos a ello ponemos uno está en torchita y continuamos pues el tema de los name tags va a estar muy bien porque vamos a tener nuestros bichos bien identificados va a ser un poco complicado pillarlos todos porque cada vez hay más mobs y va a ser bastante complicado pero bueno dijimos que la serie no tenía no tenía tiempo por así decirlo y simplemente tengo que elaborar una lista una lista una lista para poder coger y decir pues tenemos que atrapar a tal monstruo o tal y y pillarlo mmm vale esos son diamantes gente no no son diamantes mi gana de que sean diamantes pero hay y rt que está bastante bien una araña a la que voy a matar vale bueno ya está muerta no no tuvo que hacer mucho contra mí la verdad es que con el arco puedo decirlo con la boca bien abierta y es que con el arco me defiendo bastante bien gente así que guay perfecto perfectísimo aquí hay una buena mina dios me acaba de entrar una chis una chis vale aprovechando todo esto querido mármol te voy a poner aquí un montón de señales mina abandonada perfecto ahora vamos y la dejamos así porque esto no me interesa pero todo esto sí así que cogemos aquí pum 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 tengo ganas de tener mi pico de fortuna y lo sabemos todos cogemos esto y no sé gente si les está gustando el episodio por favor dejen un like porque no cuesta nada simplemente es clicar en un botoncito y ese clic a mí me ayuda no saben cuánto así que simplemente con un like me ayuda un montón y me motivan a que siga haciendo vídeos por eso en los directos me encanta hacerlo es que me apoyan muchísimo me apoyan muchísimo me dicen cosas que quieren que haga y me flipa me flipa un montón un montón así que bueno tengo muchas ganas de hacer un directo primer contenido porque necesito subir material de minecraft porque se les nota que quieren mucho a minecraft así que lo haré te estoy escuchando compañera y te voy a reventar vale vamos a seguir nosotros mirando tan a gusto que cuando ya llegue la reventamos y ya está vale vamos a coger esto el peluche lo cogemos perfecto no perfecto no porque ve ya está vamos a ir iluminando esta zona hola compañera me llamo relájate te estoy poniendo las inyecciones a ver dónde estás por aquí pum hasta luego bueno vamos a tapar esta zonita de por aquí porque el agua no nos sirve y no la quiero y alguien me dijo que cogiera los raíles ups me acabo de perder vale aquí está la entrada uy que ha pasado fuego porque hay fuego tío WTF Nick que ha pasado ahí también quieres caña no toma una inyección a la cabeza pum 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 flechazo en la cabeza muerto bueno bien alguien me dijo que cogiera los raíles no sé para qué gente pero bueno lo voy a coger regreso a la mina bueno a la mina o mano mina dios mío tengo ganas de hacer una cheese pero me voy a contener por ustedes gente vale vamos a coger esto pum 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 porque ustedes querían vale porque a mí no sé para qué lo puedo creer mmm lo tiramos y lo cogemos perfecto voy a tratar de coger todo esto pum 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 iluminamos y vamos a esto sí que lo tengo que coger eh tengo mucho hierro no veintiocho no está nada mal jope está muy bien el hierro de este ahora subimos lo ponemos en los cofres y en el siguiente episodio seguimos vamos a verlo vamos a dejar por aquí vale perfecto vamos a volver hacia arriba a dejar un poquito las cosas las cosas porque te prende fuego tío porque no me hagas esto que es que qué pasa aquí bueno mira muy sencillo te tapo te apago y no me puedes decir nada y ahora cojo y me cojo esto y me lo llevo así vale ya sabemos porque había fuego no pasa nada perfecto vamos a volver a casa vale porque tenemos muchas cosas quiero vacilar inventario y quiero subir niveles vaya bug vaya bug compañeros vale vamos a ver dónde está nuestra casa creo que era por aquí puede ser por aquí perfecto voy a poner aquí una antorcheta que tenemos que hacer más por cierto y vamos a irnos a nuestra casa que se va por aquí estaría bastante guay gente coger hielo y poder ir a toda prisa por aquí pero no es posible porque no tengo hielo pero bueno déjela así de en los primeros capítulos así que si alguien encuentra icepikes pues podría estar bastante bien que me lo dejaran claro vamos allá si llegamos la comida como baja madre mía madre mía madre mía vale vamos a coger esto a irnoslo comiendo pum 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 vale perfecto continuamos nuestra aventura aquí no gente que épico va miren montándolo aquí hay fiestas aquí hay fiesta mi gente vamos a darle un par de tiritas aquí pum 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 oh ahí me pasé un poquillo de loco bueno vamos a darle fiesta a las arañas vale un mob aquí oh 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 que has hecho ahí vale vale quieres fiesta o tomamos a fiesta vale vamos a cargarnos a estos billetes de aquí vale vamos a cargarnos de esto vale perfecto voy a usar las puertas para protegerme vale me va a costar oh me ha matado tío es súper bueno los puñeteros esqueletos son buenísimos joder acabo de perder un sinfín de niveles otra vez madre mía madre mía gente me da toda la rabia tío porque lo llevaba tan bien y me quita tanta vida pero me quita tanta vida que me da una rabia que digo yo tío porque no te vas a tomar por saco por ahí madre mía otra vez con los niveles que rabia me da pero bueno da igual van a seguir apareciendo bichos ahí y voy a hacerme de oro con todos los niveles de igual voy a recoger todo eso voy a encargarme de ese hombre ahí me lo voy a cargar con todo el odio del mundo sintiéndolo mucho pero madre mía se me acabaron las flechas en un momento que decía yo tío porque porque voy a hacer un sinfín de flechas gente ahora mismo vale 21 minutos llevamos pero me da igual voy a hacerme una flechita ya han vuelto a aparecer un montón es loco pero un montón bueno vamos a no 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 vale 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 oh madre mía gente lo vamos a dejar por aquí vale voy a intentar resolver esta situación por las buenas y ya nos vemos vale porque es que si no no voy a terminar nunca así que nada hasta el próximo vídeo adiós chau